¿Qué es la sección para el mini cansado del concierto? ¿Qué es la sección para el mini cansado del concierto? ¿Qué es la sección para el mini cansado del concierto? ¿Qué es la sección para el mini cansado del concierto? ¿Qué es la sección para el mini cansado del concierto? ¿Qué es la sección para el mini cansado del concierto? ¿Qué es la sección para el mini cansado del concierto? ¿Qué es la sección para el mini cansado del concierto? ¿Qué es la sección para el mini cansado del concierto? ¿Qué es la sección para el mini cansado del concierto? ¿Qué es la sección para el mini cansado del concierto? ¿Qué es la sección para el mini cansado del concierto? ¿Qué es la sección para el mini cansado del concierto? ¿Qué es la sección para el mini cansado del concierto? ¿Qué es la sección para el mini cansado del concierto? ¿Qué es la sección para el mini cansado del concierto? ¿Qué es la sección para el mini cansado del concierto? ¡Gracias!